Concentrados, listos, 3, 2, 1. Baja la barra de inicio y el bronco carpizo con un reto en el horizonte. Tratar de evitar el duelo de eliminación. Tiene el futuro en sus manos, porque puede sumar puntos. Vamos, 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 velocidad. Levanta, levanta, levanta. Vamos, 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 vamos. Al único atleta rojo al cual no le ha ganado desde que llegó a la competencia, es a Jacobo García. Bien, vamos. En 7 intentos, 7 derrotas. Le ha ganado Javier, le ha ganado Dave Sappell. Dale, dale, dale. Pero el Tarzán de las Arenas con su experiencia siempre ha estado arriba. Vamos, vamos, levanta, vamos. En los circuitos contra el bronco carpizo. Rápido, rápido, rápido. En la espera de la fuerte. Si perdiera el equipo de los contendientes, Luis el bronco carpizo estaría en el duelo de eliminación. Y tendríamos que esperar por la voz del líder en porcentajes de victorias del equipo azul para definir contra quién sería ese hipotético duelo de eliminación. Llega Jacobo García primero al área de la puntería. Levanta los arcos el bronco carpizo. Comienza a lanzar Jacobo García. Brazo derecho y ya derriba un totem. Vamos, asegura, asegura. Llega el jugador de fútbol americano colegial, modelo fitness. Aquí está el mexicano. Presentando batalla. Derriba y están iguales. Derriba el bronco, derriba con un solo disparo. Dos totems. Jacobo García, le quedan dos al bronco, le queda uno a Jacobo. Falla por la victoria. Falla Jacobo. Le grita el equipo de los contendientes al bronco que se apure, que lo puede liquidar. Vámonos, Jacobo, vámonos. Jacobo a un disparo de la victoria. Lanza al bronco, vuelve a lanzar. Viene Jacobo por la victoria. Lanzan los dos. Falla. Viene Jacobo. Falla. Lo tiene el Tarzán. Falla. Vámonos, bravo. Le queda un disco y ya lo derriba. Letal en el área de la puntería, Jacobo García. Dos a uno en el juego por la permanencia, cerrando la semana número 27. Y el tiempo del Tarzán, uno cuarenta y cuatro. Parecía, se pasaba muy cerca. Sí, sí, sí. De las esquinas. Oye, también tuvo una suerte que pegó dos de una. ¿Tubó dos de una? Sí. Está bien. Se movían. En diagonal, iban con dirección. Ajá. Y pum. En el aire, boom. El disco se viraba. Jacobo, como siempre, letal en la puntería, haciendo lo que te toca hacer tu punto el día de hoy. Pero hoy quiero hablar de los Juegos Olímpicos. Tú, como atleta profesional de handball, ¿tuviste ese sueño de ir a Juegos Olímpicos? Todavía lo tengo. La verdad que cuando empecé a jugar, esa era la meta. Y obviamente en estos Juegos no clasificamos, pero sigue siendo la meta. Yo quiero salir de aquí, seguir entrenando duro, seguir aportando al equipo. El deporte en Estados Unidos no es muy popular como otros deportes. Y la verdad que la tenemos difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr y vamos a tratar de hacer ruido en esos Juegos Olímpicos. Yo no tengo duda de que puedas lograrlo, Jacobo. Siempre has sido muy determinado en lo que quieres y en lo que buscas. Y no dudo de tus capacidades. ¿Qué otros deportes te gustan ver en Juegos Olímpicos? La verdad que me encanta ver todo, desde el inicio hasta la final. Wow. Pero en específico, siempre el baloncesto. Siempre ha sido uno de mis deportes favoritos. Y también el voleibol. La verdad que me encanta ver ambos de mujer y hombre. La verdad que es un deporte muy bonito y me gusta verlo también. Y también de cierta manera como que se parecen mucho al handball y como que te conectas con esos. Muchísimo. Pues hasta el momento llevas 189 victorias. Ya casi a punto de llegar a esas 200. Muchísimas felicidades, Jacobo. Gracias. El mercado ya está 12 a 1 a favor de los famosos. Vamos con la siguiente carrera.